Precisamente iniciamos con un hecho que lamentar, dos personas fueron asesinadas por desconocidos que irrumpieron en su vivienda en la colonia San José del municipio de Huayú en Sonsonate. Una de las víctimas prestó servicio militar según algunos de sus conocidos. Jorge Trigo se encuentra con nosotros en el estudio y nos amplía sobre este tema. Muy buenas tardes y bienvenido. Adelante. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Otro hecho de violencia en el que los delincuentes llegan a uno de los lugares más vulnerables, las viviendas de la víctima. Así como en los otros casos que han sido similares, pues la policía tiene poca información de las personas que participaron en este hecho. Veamos. Sujetos armados llegaron hasta la residencia de las víctimas simulando un operativo policial. Les dijeron policía, pero ellos se percataron que no iban uniformados ni nada de eso. Entonces, eso manifestaron. Ellos inmediatamente se dieron cuenta y no les abrieron la puerta, pero les botaron la puerta. Un hombre de 26 años y una mujer de 53 perdieron la vida, mientras otra mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. Encontrando al señor Miguel Ángel Ventura Gómez, de 26 años, que ya se encontraba fallecido. Así también la señora Marta Julia Juárez, de 53 años, que aún estaba con vida, se le dio traslado y murió en el camino. También hay otra persona lesionada. Las autoridades ignoran los motivos del ataque, pero se conoció que el fallecido, identificado como Ventura Gómez, prestó servicio militar. No está confirmado, pero la persona fallecida había prestado servicio militar, pero no está confirmado todavía. Por la forma como sucedió el ataque, hay poca información de los responsables. Según las versiones de las personas que habitaban la casa, fueron sujetos desconocidos que le dispararon con armas de fuego. Al parecer, los fallecidos son suegra y yerno, mientras la mujer lesionada era la compañera de vida del hombre. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trichos. Bueno, pues mucho trabajo tendrá la Fiscalía y la Policía para poder resolver este caso. Esperemos, por supuesto, que se obtengan buenas noticias pronto. Compañeras. Esperamos resultados, Jorge. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.